¿Qué deseaste? Deseé que la felicidad no terminara. Que fuera para siempre. También que ganáramos el juicio. Y que Karim jamás dejara de estar a mi lado. ¡Ah, Smaja llegó! ¡Bienvenida! Gracias. Preparé este postre y traje un poco para ti. No era necesario, Iriye. No es problema. Disfrútalo. Y que sea por dos. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tienen visitas. Volveremos más tarde. No. Sinema es como de la familia. Está escribiendo el libro. Hola. Fatma Gul ha hablado mucho de ti. Conozco a la señora Iriye por tus historias. Tú debes ser Esma. Así es. Hola. No estén de pie. Tomen asiento. No, querido. No queremos molestarnos. No es molestia. Siéntense. Está bien. Aquí tiene. Gracias, cariño. Ella siempre es así de generosa. No come nada si no lo comparte con nosotros. Terminaré pesando 100 kilos cuando nazca el bebé. Come cuanto puedas. Disfrútalo. El té está fresco. Voy a servirlo. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo estás, Sucru? Ocupado. Como siempre. Dice que te espera esta noche. Está ansioso por la revancha de Bagamon. Ah, parece que aún aprende la lección. Fadma Gul, adivina lo que pasó. ¿Qué pasó? Emre me pidió que me casara con él. ¿Qué? Sí. Las piernas me tiemblan ahora. No sé qué haré ese día. ¿Cómo lo hizo? Cuéntame. Emre iba a contarle a su familia sobre nosotros. Cuando lo hizo, su familia le dijo que vinieran a pedir mi mano. Yo le conté a mamá para que ella le diera la noticia a papá. Se puso furioso. No, no. Al principio murmuró algo, pero luego dijo. De acuerdo. Si es así, que venga con su familia a conocernos. Esma, estoy muy, muy feliz. Dímelo a mí. Muero de emoción. Felicidades. Que Dios permita que sea muy pronto. Amiga, te debo mi felicidad. No digas eso. ¿Lo estás llorando? No puedo contenerme, Fadma Gul. Que seas muy feliz. Oigan, ¿qué pasa con nuestro té? ¿Qué ocurre? ¿Le digo? Sí, dile. ¿Qué cosa? La familia de Emre vendrá a pedir la mano de Esma. ¿En serio? Qué buena noticia, Esma. Estoy tan feliz. Y Emre no me había dicho nada. Tal vez no quiere decirlo antes de que sea seguro. Ya sabes que papá es impredecible. Ah, claro, mírelo. Seguro que papá te preguntará cosas de Emre. Ahora, dile que es un buen hombre y ya la való un poco, ¿de acuerdo? Claro, no estaría mintiendo de todas maneras. Emre es un buen hombre. ¡Qué emoción! Te felicito, Esma. Que Dios te bendiga. ¿Puedes llevar el azucarero? Está bien. Hubieras visto la casa. Verla así se llevó diez años de mi vida. Lamento oír eso. Ven, Fatmagul. Le estaba contando a Sinem cómo nos conocimos y cómo comenzamos a compartir entre nosotros. Bueno, esa es otra historia. Fatmagul, ¿por qué no le cuentas? Es como una película. De verdad, es increíble. Déjenos terminar con esa noche y volveremos a lo suyo. ¿Dónde estábamos? Pediste el deseo y soplaste las velas. ¿Qué pasó después? Bueno, y luego... Después de que dieron de alta a su crew, todo cambió radicalmente. Todos los vecinos ayudaron a reparar la casa, incluso Kerim. Y yo comencé a venir a ver a Fatmagul más seguido. ¿Y ya salías con Emre en ese entonces? No, no. Fatmagul no sabía nada de nosotros. Fue cuando empecé a trabajar en el restaurante. ¿En serio? No lo sabía. Airi, Ya y Esma comenzaron a trabajar en el restaurante. ¿Por qué? No pude ir a trabajar en junio y julio. Los olores me hacían mal. Después de tres meses me empecé a sentir mejor. ¿Fueron días difíciles? No podía cocinar nada. Y Evenine no podía manejar todo. Y Mehmet regresó a su pueblo cuando terminó sus exámenes. Evenine estaba sola. Y agradezco a Esma que llegó al rescate. Y después llegó Airi y ayudarnos. Y cuando vimos que su arma era más delicioso que el mío, la dejamos hacerlo. Y empezamos a trabajar. Pero qué buena idea. Buen provecho. Muchas gracias. No hay mucha gente hoy, ¿verdad? Es mejor así. Porque Fatmagul y Evenine irán a ver a Rami. Entonces irán hoy, ¿no es así? Así es. ¿Te gustó el pescado de ayer? Mucho. Los camarones también están deliciosos. Gracias, pero no entiendo por qué te molestas en venir todos los días. Digo, ¿no hay alguien que cocine en tu casa? Sí hay. Pero si no vengo, ¿cómo lo voy a hacer para verte? Disculpe, señorita. Voy enseguida. Esma, si quieres podemos dar un paseo en bote algún día. ¿Te gustaría? Claro. Bien. Es un trato, entonces. Esma, ven aquí, hija. La señora está esperando su comida y tú estás conversando. Lo siento. Por cierto, ¿de qué hablaban? De nada. Solo me preguntaba por Fatmagul. Bueno, vuelve al trabajo. Vamos. Buen provecho. Buen provecho. Gracias por ver el video.